No le pusieras a mencionar más nada que no sea lo que voy a decir. Cada vez que levantas tus manos para Dios, procura que no estés levantando solamente las manos. Porque si estás levantando las manos y estás pensando en alguien que me está esperando allá afuera o lo que quieres hacer hoy cuando salgas de aquí, aunque parezca algo es hipocresía. Si levantas las manos solamente para que el vecino vea que tú lo haces, es mejor que no lo hagas, se levanta el corazón. Cuando se trata de algo, para mí usted puede aplaudir si quiere, no lo hagan. Pueden gritar si quieren, pero cuando se trata de Cristo, para Cristo y por Cristo, no hagan nada que no sea real. Cuando se trata de Él y para Él, no hagas nada solo para que alguien vea que lo estás haciendo. Haz algo aunque nadie te esté mirando. Porque Él, los adoradores que andan buscando, dicen que lo andan buscando en el Espíritu y Él. En el Espíritu y Él. Cuando levantas tus manos, que sean el verdadero concepto de la adoración, que significa rendición total en el Espíritu. Vuelvo y repito, la alabanza y la adoración no es música, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que cuando la música se acaba, tú sigues adorándolo en el carro. Cuando te dan deseos de decir una palabrota fea ahí en la calle que se te metió en el medio, y no lo haces, Él recibe adoración. Cuando el chico que está pidiendo una prueba de amor, y tú le dices, yo no tengo que dar ninguna prueba de amor, ya la prueba de amor te la dieron en Acusto del Calvario. En ese momento está en la adoración. Termino repitiendo.